ahí está lo primero cinco veces pónela pónela ya estoy aquí oye mi hija pide Santiago pide Santiago pide Santiago sí, sí, sí ay pide aquí sí ya, muy bien quien recortó los tres cuadraditos ya de las vocales a ver, parece que Elisa ya está listo ya, esas vocales ya, las vamos a dejar a un ladito porque todavía no las vamos a ocupar estas las vamos a ocupar al final de la clase para un juego que vamos a hacer ya ya terminó Elisa terminó la Isabela terminó el Vicente la Martina está terminando también la de Yabel ¿cómo vas, de Yabel? ¿tú ya lo recortaste? ¿qué? no, no no, no no, no no te está preguntando ¿de Yabel? ¿de Yabel tú recortaste los cuadraditos? toma pasa se la va a ir ¿qué es? sí ya lo recortamos ya perfecto entonces ahora vamos a comenzar con la primera actividad miren yo les voy a compartir la pantalla cuál vamos a hacer para que ustedes la busquen esa es la que vamos a trabajar hoy día ¿ya? ya búsquenla en sus guías la buscan y la separan del resto porque solo esta vamos a trabajar hoy día ¿qué es esta? discusa ¿la tiene? ¿la tiene? vas a poner esta ¿sí? ¿este? ¿sí? tienes que recortar si te caes ¿qué te pasa? me voy a guardar te recortar ¿qué es eso? ¿lo tienen ya niños? dale ¿sí tía? ¿sí? ya ahora con las tijeras miren con las tijeritas vamos a recortar ahí por esta línea y vamos a separar los dibujos de las vocales con los cuadritos los separen cortenlo en dos la hojita ¿por qué están ellos juntitos? ¿está bien dando? un cuadrito está bien dale tienes que cortarlo así tienen que partir en dos la hoja cortarla por la mitad más o menos por ahí por donde están las líneas separar los dibujitos de las cuadrículas ya no hay problema ya Vicente corre ¿está bien dando la tela? ¿está bien dando la tela? ¿lindo? ¿ya la cortaron en dos niños? a ver muéstrame la hojita así en dos que la cortaron en dos a ver Santiago tú Santiago no quiere después vamos a hacer un juego Santiago mira si tú sabes hacer esto es muy fácil tú sabes recortar toma la tijera y la cortamos en dos Vicente ¿tú ya la cortaste? apúrese rapidito vamos a cortarla en dos la hoja para que alcancemos a hacer la otra actividad también ¿ya la cortaste de Yabel? ¿tú ya la cortaste? Martina ¿tú ya la cortaste? ya perfecto ya chiquillos miren ahora con la misma tijera vamos a recortar cada una de estas imágenes y vamos a ir nombrándola por ejemplo Martina ¿cómo se llama este dibujo que usen un círculo? un avión avión a ver vamos a ir diciéndolo más lento para que nos fijemos ¿con cuál con cuál letra comienza? mira avión ¿con cuál comienza Martina? ¿con qué letra empieza? avión empieza con la A con la E o con la I con la A con la A muy bien entonces lo vamos a recortar el avión y lo vamos a pegar acá ahí porque aquí está la A mira fíjate aquí dice la A por lo tanto en esta línea vamos a pegar todos los dibujos que comiencen con la A a ver vamos a ver otro ahora lo voy a cambiar de color para que lo puedan diferenciar Isabela mira ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama eso Isabela? araña muy bien y araña ¿con cuál comienza? ¿dónde la vamos a pegar? ¿en la columna de la I en la columna de la E o en la columna de la A en la A ¿cierto? araña muy bien Isabela la vamos a pegar acá perfecto ya Isabela mira ¿cómo se llama esta imagen? ¿cómo se llama? ¿isla? isla isla se llama isla ¿con cuál comienza? la I con la I oh se me ocurrió un momento la I recorta la I con la I ¿cierto? isla mira mi ruta que lo puedo romper míralo míralo entonces isla ¿dónde la vamos a poner? aquí arriba a ver a ver Vicente ¿cómo se llama esta imagen? espejo muy bien ¿y con cuál comienza? espejo muy bien Vicente mira con la E la vamos a pegar aquí a ver quién me falta bellabelle bellabelle mira bellabelle ¿cómo se llama esta imagen? fíjate bien mírala mírala es el mí ¿sabes? tiene un tronco tiene hojitas ¿cómo se llama? árbol árbol muy bien bellabelle árbol y árbol ¿con cuál comienza? ¿cómo se llama? mira fíjate árbol con la a árbol la vamos a pegar aquí árbol a ver mira ¿cómo se llama esta imagen Isan? las de ya ver ahora las que son con A la que son con A ¿cómo se llama Isan? indio 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 ¿con cuál comienza Isan? araña ¿dónde va? ¿dónde va? a a a uno ¿a dónde va? uno indio lo vamos a pegar acá acá ¿ves? la columna de la y y ahora mira este Isabela ¿cómo se llama esa imagen? elefante ¿y con cuál comienza? con la elefante con la E y la vamos a pegar allí donde está la letra E bien Vicente mira no se nota muy bien pero ¿cómo se llama ese dibujo? para iglú muy bien iglú ¿con cuál comienza Vicente? derecho con la y iglú excelente Martina Martina mira Marti ¿cómo se llama este dibujo? una estrella estrella ¿y con cuál comienza estrella Martina? estrella estrella con esta mira estrella mira Elisa ya terminó muy bien Elisa déjate ¿también? bien Isabela vamos a poner muchos aplausos miren aquí en la pantalla tengo unas manitos aplaudiendo muy bien vamos a poner un dedito para arriba ahora bien chiquillos miren repasen los dibujos y fíjense que esos dibujos comienzan con la vocal que está al ladito una hora otra hora Vicente terminaste ¿eh? sí perfecto ya chiquillos vamos a empezar el juego ahora de la sílaba inicial de la vocal inicial perdón para eso tenemos que tener nuestras vocales recortadas las tienen listas ya van a poner la vocal sobre la mesa la vocal A E E E 1 I así como la Isabela esa es una buena idea yo les voy a mostrar un dibujo y ustedes se van a poner así como la Isabela a ver Isabela muéstrale mira así se van a poner me van a mostrar con qué vocal comienza ¿listo? ¿están listos para comenzar? ¡Sí! vamos a comenzar háganlo así me espanta mira acuérdate vamos a comenzar mira mírame mira mira ¿cuál es la A? este lápido Martina tienes que poner mucha atención en la pantalla porque en la pantalla te voy a mostrar la imagen y tú quieres que tener las vocales listas para ponértela aquí y decirme con cuál comienza ¿ya? vamos a hacer una prueba hola mi onda con la A en la A en la A de Gabriel en la A ¿dónde está la A? aquí ¿están listos para comenzar? la estrella ¿a dónde va? estrella ya miren ¿pueden ver ese animal que está ahí? estrella a ver ¿con cuál comienza? bien Isabela miren fíjense vienen las vocales bien bien Vicente Martínita mira elefante elefante busca rápidamente la vocal E y la muestra si te la pones aquí ¿listo? ya perfecto vamos a comenzar ahora la canción fíjense bien cómo se llama la imagen y me muestran la vocal ¿listo? pero ahora Tía 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 ¿sí? dime de Yabel mira 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 de Yabel cómo se hace este dibujo ¿qué es lo que es esto? un fuego Un fuego. Eso es un incendio. Incendio comienza con la I. Bien, Vicente de Yabel y San Martín, mira. Incendio con la I. Busca rápidamente la I, te la pones aquí. Yabel, tienes que poner tu vocal. Busca tu vocal I y te la pones aquí para que podamos ver con los niños que elegiste la vocal I. Búscala. Eso, bien, mira. Sacaste la I porque esto es un incendio y comienza con la I. Ya, ¿listo? ¿Estamos listos? Ya, aquí va el otro dibujo. Atención. Miren, fíjense muy bien. Mira el dibujo. Hola. Bien, Isabela. Bien, Vicente. Vamos, San, mira. Es Coba. Martina. Es Coba. Bien, Díabel. Excelente, muy bien. Escoba. ¿Con cuál? Bien, Martina. Bien, Isa. Otra. Muy bien, niños. Miren, aquí va otro. Pongan atención a la una, a las dos, ya a las tres. ¿Qué es? ¡Abeja! 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 ¡Ven! ¡Una abeja! ¡Una abeja! ¡Abeja! ¡Bien, chiquillos! ¡Uy! Pero niños, no los he podido pillar con ninguno. Ahora sí que los voy a pillar. Ya, ya. Ahora sí que sí. Fíjense en esta. A la una, a las dos, ya a las tres. ¡Es súper grande! ¡Mira! 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 ¡Ahí! ¡Excelente! ¡Ya! Ahora sí que se van a equivocar. Estoy segura. A ver. Ahora sí que se equivocan. ¡Auto! 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 ¡Bien, niños! De nuevo lo hicieron súper chiquillos. Parece que están súper bien con las vocales. Veo que han estado estudiando. Pero miren, ahora sí. ¡Aquí va! ¡Bien, Isabela! ¡Bien, Isabel! ¡Espejo! ¡Bien, Vicente! ¡Bien, Isabel! ¡Bien, Isabel! ¡Bien, Martínita! ¡Mira! ¡Espejo! ¡Con la E! ¡Búscala E! ¡Con la E! ¡Muéstramelo E, Deyabel! ¡Muéstramelo E! Concéntrate Ahora, mira Fíjense en esta Mira, mira Mira la imagen Muy bien Iglesia Iglesia Comienza con la I Muy bien chiquillos Miren ahora Fíjense Arco 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 Comienza con la A Muy bien Arco Voy a mostrarles la licuadora Cuando hacen Mucho surio Mañana lo hago Ya mamá Mira Estufa 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 Muy bien Comienza con la E Ya Fíjense ahora Otra Escalera 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 Con la E Muy bien Ya Martina Ya Martina Pone atención a esta Mira Pone mucha atención A la una A las dos Y a las tres ¿Qué es eso? Una araña ¿Y con cuál comienza A araña? La que te engaña ¿Con cuál comienza Niños? Con la Araña Eso Muy bien De araña Excelente A ver Vamos a ver ¿Quién adivina más rápido este? A A A A A Árbol Tengo niños muy rápidos Ya Pero miren Aquí sí Fíjense bien Tienen que estar muy atentos Miren ¿Qué será esto? Una isla Una isla ¿Cómo supieron que era una isla? Porque la isla Es un pedacito de tierra Rodeada de agua Entonces Esto es una isla Y comienza con la I Muy bien Chiquillos Miren Ay Qué lindo Qué lindo ¿Cómo se llama? Erizo 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 ¿Y con cuál comienza Erizo? ¿Qué comienza Tola Tola Erizo Muy bien Erizo Erizo Miren Ya Mira ¿Qué es eso chiquillos? Iguana Es una iguana Es una iguana ¿Se acuerdan cuando hicimos la iguana con la letra I? Iguana Iguana Una iguana Aquí se pueden ver las puntitas que nosotros le pegamos arriba del animal Con la I Súper bien Miren ¿Y este? ¿Cómo se llama este animal? ¿Con cuál comienza? Esco Bien Isabela Mira Eso es una Ardilla Ardilla Muy bien Hola Ardilla Muy bien Isa Muy bien Martina Ardilla Ardilla ¿Qué es eso chiquillos? Imán Un imán 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 Comienza con la I Imán Muy bien Chiquillos Excelente A ver Y ahora Miren Fíjense Esto lo ocupan todos ustedes cuando van a la escuela ¿Qué será? Estuche 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 Súper bien Estuche Comienza con la I Muy bien Miren Y aquí está la última La última imagen Agua 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 Muy bien Un aplauso Chiquillos Bien Los felicito Trabajaron muy bien Y guarden Las fichas Para que puedan seguir Jugando Con su familia Pueden hacer la prueba Con su mamá Con su papá Ustedes le dicen Le muestran una imagen Y va mostrando La vocal ¿Ya? Para que sigan jugando ¿Ya? Ya niños En las guías Había una guía Que había que pintar la letra I Que era morada Que la entregamos impresa Pero no la entregamos digital Me van a decir Me van a decir si tienen esta guía Yo se la voy a mostrar Para que esta va a quedar de tarea Para que la puedan hacer Ahora Tienes que pintar las Las Y moradas ¿Tienen esta osita? Y moradas Veo una niña La vamos a ir a buscar Ay tía Ah ya Ya Entonces acá Yo les voy a explicar Lo que vamos a hacer Acá Esta niña Va a pintar De color morado Todas las letras I Que encuentre Acá En su hojita Vamos a identificar Todas las I Que hay acá Solo las I No pueden pintarlas A Ni las I Solo las I ¿Ya? Una vez que hagan esta tarea Después Hay otra De unos iglus Miren Esta Hay muchos iglus Pero fíjense bien Hay unos iglus Con la letra I Mayúscula Y con la letra I Minúscula Vamos a pintarlo De dos colores distintos La I Mayúscula La vamos a pintar De color Morado Y la I Minúscula De color Celeste ¿Ya? Vamos a ir diferenciando La I Grande Con la I Pequeña ¿Listo? ¿Ya? ¿Y la otra hojita Que nos va a mandar Por Whatsapp Entonces? Para poder imprimir Las voy a mandar al tiro 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 Quedó así como En otra hoja Por eso que no las pudimos mandar Ya Gracias Y de tarea en el libro De trazos y letras Va a quedar la página Setenta y cuatro Setenta y seis Y setenta y siete Esas páginas Son Chicos De Les digo El tiro De la vocal I Hay que graficar La vocal I Con un lápiz grafito Lo vamos a hacer Despacito Despacito Por las líneas Y los puntitos Que nos muestran El libro Ya Los quiero felicitar Les voy a dar un abrazo O sea Un abrazo virtual Y un aplauso A todos ustedes Porque lo hicieron muy bien Trabajaron muy bien Si quieren Les puedo mandar El archivo Con las imágenes Al Whatsapp Para que sigan Practicando El sonido inicial De los elementos Y de los objetos Ya Para que vayan Practicando Con sus vocales Nos vemos por hoy día Terminen sus tareitas Los voy a dejar ahí Trabajando Porque los veo Muy concentrados Y Mañana Nos Vemos Ya chiquillos Un abrazo Y un beso Y Lo vamos a hacer Con la cabeza Primero Con mi cabeza Digo Chao 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 Con mi cabeza